Bueno. Bueno. Buenos días. Buenos días, señor Héctor. Ahora es Alberto Rambancos. Alberto, te escuchamos. Mire, bueno, nada más para recordarle, mire, yo trabajé en la XW como dos años. Hace como unos en los años 80, 82. Ajá. Bueno, yo lo conozco muy bien a usted, pero creo que no reconoce el nombre, no creo que me ubique. Yo estuve trabajando en el departamento técnico arriba, estaba el laboratorio. Alberto Rendón, voy a hacer esfuerzo para acordarme. Arriba estaba el departamento técnico. Exacto. Bueno, yo estuve cuando estaba el señor Jaime Almeida como director general de Radiopolis. Que en paz descanse. Que en paz descanse, exactamente. Yo en esos años, no duré mucho tiempo, no más tuve como dos años. Y bueno, nada más para recordarme, quisiera pedirle de favor una canción, para mi hermano, que vive aquí en la Zajalita de Jesús. Sí, ¿cómo se llama él? Él se llama Anselmo Rendón. Para Anselmo, ¿qué canción? Era, ¿mande? ¿Cuál? La canción de Ánimas que no amanezca con la señorita Argelia Colín. Y es un amable. ¿Cómo no? Con todo gusto, Alberto. Me dio gusto saludarlo, señor Héctor. Mire, este, yo traigo, tengo un bonito recuerdo de la ITCW. Es cuando estaba, este, Luis Miguel, cuando Luis Miguel estaba empezando. No sé si se acuerde. Vaya que sí, ¿cómo no? Aquellos momentos agradables, este, desafortunadamente la vida cambia y yo sigo adelante, ¿no? Como debe de ser. Así es, así es. Ahorita yo, este, tengo mi propio negocio y, pues, no me quejo, nada bien. ¡Felicidades! Igualmente, señor Héctor, me dio gusto saludarlo. Alberto, seguramente se acuerda de cuando Luis Miguel empezó. Era un chamaco greñudo. Chiquillo, de plano, niño. Argelia Colín, tienes una tarea para un excompañero de XCW. Así que, lúcete. ¡Un gusto! Para Anselmo, Anselmo, Anselmo. Ánimas, que no amanezca, que sea puro a medianoche. Y hasta donde el cuerpo aguante, hay que darle cuando quiera. Sin duda y sin memoria, que al cabo mundo ahí te quedas. Ánimas, que no amanezca, hoy que estoy como querida. Ánimas, que al fin yo aquí estoy de paso, y la aurora día con día. Quiero estar en los brazos del amor y del alma mía. Ánimas, que no amanezca, ni se haga de madrugada. Para que el amor crezca y crezca, como la hiedra en el agua. Ánimas, que no amanezca, para vivir a lo grande. Ánimas, que no amanezca, que no amanezca, que no amanezca. Ánimas, que no amanezca, que no amanezca. Ánimas, que no amanezca, hoy que estoy como querida. Ánimas, que al fin yo aquí estoy de paso, y la aurora día con día. Y quiero estar en los brazos del amor y del alma mía. Ánimas, que no amanezca, ni se haga de madrugada. Ánimas, que no amanezca, ni se haga de madrugada. Ánimas, que no amanezca, ni se haga de madrugada. Ánimas, que no amanezca, para vivir a lo grande. Esta pasión tan inmensa Que no me cabe en la sangre No está dedicada a las ánimas Sino que es una referencia A que queremos que pase Que se dé esto que estamos pidiendo Y muchas veces decían Ay, ánimas, que Dios te escuche Ojalá se me haga realidad Diciendo, ay sí, sí, sí Pon chonguitos Es que en esa expresión se utilizan Como pidiéndoles un favor Que ellas intervengan con Dios Para que las cosas se realicen bien No, yo creo que No es a las ánimas fallecidas ¿Y el dices del purgatorio? No, no, es para Las almas humanas Que todos traemos la nuestra, ¿no? Claro Claro que sí Ay, pues Lástima que ya no se usa mucho, ¿no? Ánimas, Dios quiera No, yo creo que seguirá siendo Durante un tiempo Sí Largo Largo Usual decirlo Ánimas Y es a esas precisamente Que nos hacen tener vida Esperanza Áhá Áhá Sí